La fonte, fonte, dos nenos, bebió una poma blanca. La fonte, fonte, dos nisos, se meó una nena parida. Fala, 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 fala... La espina espina da rosa, de boaba boda, ¿sabes? La espina, la espina, la tocho, mil cinco pingas de sangre Treme el aire, treme el aire, treme el aire Treme el aire, treme el aire, treme el aire Treme el aire, treme el aire Una luz hermosa, no vico, vico da albura Espreitaba a olla da torva Pasa sombra, pasa sombra, pasa sombra Pasa sombra, pasa sombra, pasa sombra Pasa sombra, pasa sombra Fala, ahoga, treme el aire, treme el aire, treme el aire Pasa sombra, pasa sombra, pasa sombra Pasa sombra Aplausos